Y como lo anunciamos, expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas le han pedido al gobierno de Nicolás Maduro esclarecer las denuncias de detenciones arbitrarias y de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Hay párrafos muy interesantes que queremos que ustedes tengan el tiempo y el análisis para leerlos, recopilarlos, lo vamos a analizar y debater aquí en el programa. Primero quiero saber, y para ustedes, ¿qué es la Relatoría Especial de la ONU? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes la conforman? ¿El peso que tiene? ¿Y quiénes son los relatores que fueron parte de esta iniciativa? Veamos este informe. Ante las fuertes protestas que sacuden a Venezuela, un grupo de cinco relatores independientes de Naciones Unidas pidió al gobierno de Nicolás Maduro que esclarezca las denuncias de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas durante la reciente ola de manifestaciones en el país. Estamos profundamente preocupados por las denuncias de numerosos casos de detención arbitraria de manifestantes. Algunos fueron presuntamente golpeados y algunos casos gravemente torturados por las fuerzas de seguridad, llevados a instalaciones militares mantenidos en régimen de incomunicación y se les ha negado el acceso a asistencia jurídica. El grupo de expertos que hace esta petición está conformado por Frank de la Rue, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión. Mayna Kiai, Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacífica. Mads Andenas, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y Margaret Zekaglia, Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos. Los expertos de la ONU forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y trabajan en representación de las Naciones Unidas con el objetivo de investigar, supervisar y sugerir soluciones para los problemas de derechos humanos en países y territorios determinados o violaciones específicas de los derechos humanos en todo el mundo. Los expertos se desempeñan según su especialidad, sin embargo, trabajan como voluntarios, no son remunerados por su trabajo y son independientes de todo gobierno u organización. Estamos con los protagonistas aquí en Zoom a la noticia desde nuestros estudios en Nueva York. Me acompaña el doctor Juan Méndez, él es Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Firmante de este manifiesto. Importante lo que ha pasado en América Latina con este manifiesto, importante lo que va a significar para Venezuela. Doctor Méndez, mil gracias por estar aquí en Zoom a la noticia. Es un gusto. Gracias por invitarme. ¿Qué los lleva a emitir una declaratoria como esta, doctor, cuando sabemos que estos cinco relatores, y lo decíamos en nuestro informe, son los representantes, digamos, de estos cinco derechos fundamentales, profundos, que tienen que ver con, valga la redundancia, con los derechos humanos fundamentales internacionales del ser humano? ¿Por qué cinco relatores emiten un comunicado como este? Lo emitimos porque hemos recibido en Ginebra varias denuncias y varias manifestaciones sobre la violación de ciertos derechos. Como dijo su programa, se trataba de un cúmulo de distintas posibles violaciones. Y nosotros decidimos escribirle al gobierno de Venezuela con nuestra preocupación y luego hacer esta manifestación pública, especialmente porque normalmente esperamos a la respuesta del Estado. Pero cuando es una situación como la de Venezuela, como la de Ucrania, como la de Egipto o Siria, que se supone que continúa y que hay nuevas posibles violaciones, nosotros hacemos una declaración pública al mismo tiempo. De todas maneras, nuestra declaración pública es solamente un resumen del material que habíamos recopilado y que consideramos en principio creíble, obviamente, porque hacemos un examen preliminar. Y entonces en la comunicación que le hicimos al gobierno, incluimos los casos que nosotros consideramos preocupantes. Y desde el punto de vista de mi relatoría, que es la de la tortura, se trató de algunos casos creíbles de maltrato físico y psíquico muy serios durante la detención. Otros en los que, sin haber llegado al nivel de la tortura, sin embargo, se presumía el uso excesivo de la fuerza en la represión de manifestaciones. Nosotros reconocemos también que estas manifestaciones tienen un cierto ingrediente de violencia y, por supuesto, hacemos un llamamiento también a los manifestantes a que se manifiesten pacíficamente. Pero insistimos también que el gobierno tiene que permitir la manifestación pacífica de las opiniones tanto favorables a su gobierno como contrarias a su gobierno. ¿Cuáles son sus fuentes, doctor? ¿De dónde, si se puede decir, de dónde provienen? Porque hay varios organismos de derechos humanos al interior de Venezuela, por ejemplo, el Foro Penal Venezolano, que lleva una investigación al respecto. ¿Y por qué le pregunto por las fuentes? Porque justamente en estos momentos Venezuela tiene acceso informativo, digamos, a lo que pasa en las calles, por medio, a veces, de un celular, de un video, de una foto. ¿Ustedes han tenido acceso a fuentes de la fiscalía, de la policía, del gobierno en Venezuela para recopilar esos datos? No. Nosotros, en principio, por las reglas que el Consejo de Derechos Humanos nos impone, no revelamos las fuentes. No las revelamos en parte porque no queremos crearles riesgos. Pero sí le puedo decir que en el caso de Venezuela, como en otros casos, nosotros nos fijamos en una variedad de fuentes para no tener ningún prejuicio en un sentido o en otro. Y, además, hacemos un análisis propio de la veracidad y de la credibilidad de la información. Por supuesto, parte de la credibilidad es el origen, la fuente, pero no es el único aspecto. Aunque viniera de la fuente más creíble, nosotros haríamos el examen de todas maneras. Por ahora no hemos tenido acceso a información oficial, pero de eso se trata. La comunicación que le hemos mandado al gobierno del señor Maduro le pide precisamente que nos dé, y le da la oportunidad, por supuesto, al gobierno, que nos dé la información que las agencias del Estado venezolano hayan recopilado. Y eso nos va a permitir, eventualmente, hacer un análisis de si era verdad lo que habíamos recibido, o si efectivamente han habido violaciones a los derechos humanos, o si no, de lo contrario, hay alguna justificación para la violencia que se ha desatado. Y ya vamos a hablar sobre eso, porque ustedes les piden incluso que puedan viajar al país. Y ya vamos a hablar de qué tan factible se ve esto en estos momentos. El equipo de producción, doctor, de Zuma, a la noticia de este programa, y en general del canal NTN24, ha investigado a fondo varios casos que también han llegado de denuncias, entre videos, fotos, a nuestro canal internacional. Zuma, a la noticia, también ha hablado con los protagonistas, con los afectados, con los familiares de las personas que han sido detenidas, golpeadas, como lo han denunciado aquí en nuestro programa. Yo le quiero presentar una serie de casos para que podamos comentar sobre ellos, o sobre cómo deben un accionar, en un momento como esos, accionar la policía. Miremos el primer caso. Marvini Alejandra Jiménez Márquez el 24 de febrero fue golpeada por una mujer quien integra la Guardia Nacional Bolivariana en Valencia, Estado de Carabobo. Y este es su caso, que aquí lo registramos en Zuma, la noticia. Eran las 3 de la tarde del lunes 24 de febrero, cuando Marvini Alejandra Jiménez Márquez fue atacada por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana. Mira a la muchacha como la tiene. En las redes sociales se volvió viral este video que registró el suceso. Mira cómo le dan golpes, miren, miren, no es mentira, nos están matando en Venezuela. Su mala noticia obtuvo otra grabación, esta vez más cercana, que detalló la crueldad de lo sucedido. Mira, graba, graba cómo le pegan, graba cómo lo pegan. Según los familiares de Marvini, la mujer de 35 años fue retenida y solo hasta unas horas después se conoció su verdadero paradero. Jiménez, paradójicamente, está imputada de una serie de delitos, entre ellos agresión a un funcionario público. Y de ese caso tuvimos dos fuentes, doctor Mareli Palma, prima de Marvini Jiménez, cuando ella estaba detenida, porque después de ese incidente ella fue detenida. Y un día después de que Jiménez fue liberada, Marvini nos dijo aquí en su mala noticia, cómo fue su detención y de qué la estaban acusando, qué cargos le imputaba. Eso fue lo que dijo ella. Yo estaba en el sitio donde estaban haciendo la manipulación grabando con mi teléfono. Creo que tres funcionarios sacan sus armas cortas. Yo estoy grabando y le voy a uno acercando con mi cámara del teléfono diciéndole que por qué estas armas, por qué estas armas, eso no, eso no le gritaba. Y en ese momento fui agredida directamente por un funcionario que me agarra por la mano y trata a otro de quitarme en mi teléfono. Me ponen y me llevan de feliz sin informar de absolutamente nada. Me llevan sin interés, más allá de violarme, mi derecho a mi ciudadana y caerme en esa calle a corrido. Cuando estoy defendiendo, no me permiten hablar con mis familiares, comunicarme con abogados. Yo no agredí absolutamente a nadie. Todos estos cargos son falsos. No hay pruebas que demuestren eso. En un momento sin duda, doctor, como el que usted ha dicho en Venezuela, de violencia, de una violencia que también se sale de las manos en manifestaciones como esta, dentro de los derechos humanos, ¿cómo debe ser el accionar de las autoridades, de la policía en las calles? Bueno, quiero empezar por aclarar que no me voy a pronunciar sobre casos que pueden llegar a mi conocimiento como relatoria y no quiero prejuzgarlos antes de tener toda la información. Pero lo que puedo explicarles es cómo nosotros analizamos situaciones de violencia callejera. Nosotros usamos las normas de derecho internacional sobre trato cruel y humano degradante que dicen que cuando la policía tiene que reprimir manifestaciones que pueden violar la ley, tiene que hacerlo con un uso prudencial de la fuerza. Puede usar la fuerza si es necesario, pero solamente en la medida en que sea para proteger la vida o la seguridad de otras personas o de los mismos agentes policiales. Una vez que no hay peligro o una vez que se ha controlado cualquier peligro, cualquier uso de la fuerza que va más allá de ello es excesivo. Y cualquier uso de la fuerza que no está justificado por la actitud del mismo manifestante que crea un peligro para otros es también excesivo. Hay un documento de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza por los agentes policiales que detalla hasta qué punto puede ser proporcional el uso de la fuerza. Nosotros no negamos que las fuerzas policiales en Venezuela y en otros lados tienen derecho a, por ejemplo, remover obstáculos para el tránsito vehicular o a que no se impida el acceso a ciertos edificios públicos. Pero para que esto sea además consistente y coherente con la libertad de expresión que todo el mundo tiene que tener, el uso de la fuerza tiene que estar regulado y controlado. Porque uno de los argumentos es ese, que los jóvenes o los manifestantes están violando la ley al cerrar calles, al no permitir la libre circulación. Y en ese caso tienen que responder ante las autoridades las personas. Claro, pero responder ante las autoridades con las normas que están en vigencia sobre cuando uno comete infracciones, es decir, tiene que ser arrestado si es un delito infragante, sin uso excesivo de la fuerza, llevado a un juez inmediatamente y que se determine las responsabilidades que correspondan. Lo que puede ser excesivo es si además de la policía remover, por ejemplo, una barricada, si además golpea a los que están en la barricada o los persigue cuando ya no hay peligro y les dispara, aún con balas de goma que pueden ser muy dolorosas, entonces en esos casos puede haber uso excesivo de la fuerza. De nuevo estoy hablando hipotéticamente porque en algunos casos que ya nos hemos pronunciado, por supuesto eso ya ha ocurrido en Venezuela, pero no quiere decir que en el futuro sea también así. En ese sentido yo quiero decir también que es alentador que el gobierno de Maduro haya anunciado las sanciones a ciertos policías, tal vez por uso excesivo de la fuerza. Obviamente queremos que nos den más información para saber si eso es correcto, verídico, si es justo o si por el contrario es solamente un botón de muestra y nada más. Pero es bueno que por lo menos el gobierno reconozca que ha habido casos y haya tomado de iniciativa para sancionar a quienes puedan ser responsables de excesos en la represión. Usted habló de disparos con balas de goma, quiero mostrarle otro caso, el de Roberto González, un estudiante de noveno semestre de Derecho de la Universidad de Santa María. Fue herido justamente por una bala de goma. Según las denuncias de sus familiares fue el disparo proveniente de la Policía Nacional Bolivariana, quienes en el video vemos no lo auxilian a pesar de que lo vean en el piso con esta grave herida. Revisémoslo y después hablamos sobre también el accionar de la Guardia Nacional. Eran alrededor las 9 y 30 de la noche. En ese momento Roberto González protestaba junto a su hogar en Caracas. En este instante un proyectil lo impactó y lo tumbó al piso mientras él se desangraba. Según denuncian sus familiares, quien habría disparado sería un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana. Según algunos analistas, lo indignante es que luego de caer herido ningún hombre del cuerpo uniformado lo ayudó. Y solo hasta que se retiraron pudo ser trasladado por algunos testigos. El equipo de producción de Suma la Noticia contactó a los familiares de Roberto, que nos enviaron otra grabación más cercana realizada desde uno de los celulares de las personas que llegaron a auxiliarlo. Y Suma la Noticia contactó también a la madre de Roberto González, a la señora Yoli González, quien nos relató lo que sucedió. Esto fue lo que nos dijo. Vio justo que estaban agrediendo a otra persona y quiso intervenir también. Lo que hicieron fue arremeter contra él, le golpearon. Y tiene algo que son justamente funcionarios de la Guardia del Pueblo. Lo hirieron y ahí lo dejaron sangrando y no les importó. Fueron muy tranquilos. Fue en los vecinos mismo cuando ellos vieron que se retiraron y lo dejaron ahí, los vecinos bajaron y lo llevaron al diagnóstico que queda ahí lo más cerca posible. Es muy doloroso. Es doloroso para que uno no pueda decidir. Como entiendo y nos ha dicho firmemente el doctor Méndez, no se puede pronunciar sobre el caso específico. Yo quiero ir un poco más allá. Cuando aparecen ese tipo de manifestos, doctor, usualmente pasa que los gobiernos que son denunciados o llamados la atención por violación a derechos humanos, en la mayoría de los casos, y en este ya ha sucedido, reaccionan de una forma política. Hablan de injerencia, de que estos organismos representan a los países que los financian de una ultraderecha. Ya lo hemos escuchado. Usted ha investigado y ha estado en otros casos investigado. ¿Qué tanto tiene que ver realmente la política cuando se habla de derechos humanos? Bueno, nosotros hemos sido creados como relatorías y ya este sistema lleva más de 30 años, precisamente para despolitizar la preocupación de la comunidad internacional por los derechos humanos. Somos designados en nuestro carácter de expertos independientes. Como usted dijo al principio, somos voluntarios, no somos remunerados. Tenemos ya una práctica de hacer este ejercicio. Es cierto que se nos acusa a veces de ser financiado por la derecha y a veces de ser financiado por la izquierda. A lo mejor eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Nosotros lo único que podemos responder a eso es demostrar cómo hacemos nuestro trabajo y obviamente sin perjuicio de proteger a las fuentes para que no haya repercusiones negativas. Nuestro trabajo es transparente, lo hacemos con un gran sentido de ecuanimidad y dándole la oportunidad a los gobiernos para que nos den su opinión. Y por eso pedimos visitar los países también, porque es la manera de asegurarnos de que nuestra información recoge todas las fuentes posibles y le da a todos la oportunidad de probar ante nosotros, por lo menos, cuál es la verdad de los hechos. Y nosotros nos pronunciamos en forma definitiva. Yo anualmente, por ejemplo, publico un informe con todas las observaciones que tengo a todos los países del mundo por los distintos casos que tuve durante el año, donde me pronuncio sobre si hubo o no violaciones y eso lo hago únicamente después de recibir o de dar por lo menos la oportunidad a los gobiernos de responder. Vamos a hacer una primera pausa. El último caso que teníamos para exhibirlo lo dejamos para el siguiente bloque y luego vamos a hablar también del acceso a la información en un momento como el que vive Venezuela, lo importante que resulta y lo que significa para una sociedad quedarse aislada de la información en estos momentos. Revisamos nuestras opiniones, las opiniones de nuestros televidentes en Twitter y ya volvemos. Ahora que Maduro dijo que no aceptará ayuda ni injerencia de otros países u organizaciones, ¿qué espera? ¿Que aumente la crisis? Arroba Jack70, definitivamente al hombre le falta diplomacia para negociar, no lo hace con el pueblo ni con la comunidad internacional. Arroba Jorge Arturo Saza, se ve tan poco interés, tan escasa la voluntad por hacer tomar acciones diplomáticas, todo bajo perfil.